Sí, está creciendo mucho. ¿Te dejan cargarlo a él o no? Sí, lo cargaron. ¿Sí? Nomás sentada. Sí, nomás sentada. Sí. Con cuidadito porque... ¿Y él duerme en la noche o no? Pesa 8 libras, 14 onzas. Ayer ya en el pediatra pesó no hay libras. ¿Y ahora cuando nos petamos? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el médico? No. ¿Dónde? ¿Y te enseñaron a bañarlo también? Sí. ¿Tú ayudas, Samantha? No le he tocado. El día que lo bañé no estaba ahí en la casa. Se fue con su hermano. ¿Cómo? Con mi prima. Porque... Porque... Porque me invitaron para ir con... Con mi abuelito. ¿Quién? Papá. Estoy grabando pero no en vivo, no en vivo. Para después mandárselo al padre. Él sí puede grabar. Ay. Ay, que usted sí puede grabar, dice. ¿Cómo ve? ¿Y no me deja que yo grabe? No, es que no, no toda la gente... Me sorprende. ¿Y tú sabías que tú también tenías cáncer? ¿Sabías eso? Sí, ella sí sabe. ¿Sabes? ¿Sabes? El diosito te sanó. ¿Quién te curó? ¿Quién te curó? A los doctores. Ajá. Ajá. Pero... Pero aparte de los doctores, ¿quién estaba contigo? No, dame el Cristo. ¿Y quién más? Aparte de los doctores, tu mamá... También... También Jesús. No, él también. No, porque... Él les ayudó a los doctores. Porque él te ama mucho. Dame un beso. Órale, sí. No, y... Qué bonita divina misericordia trae. Pues lo... Lo compré con Julissa. Es muy, muy bonita. Ahí estaba de papá también, pero no traía comida. Oye, cuando estaba enferma, iba mucho. Para él. Todavía estaba más chiquita. Como todavía estaba más chiquita, este... Siempre a la virgencita se refería a ella a todo. Porque ella se partó, ya fue la media. Entonces, ¿tienes dos hijos y los dos? No, tengo cinco. Pero todo. Ah. Qué bien. Qué bendición. Sí, tengo cinco. Diecinueve años. Diecisiete. Cuatro años. Trece. Y yo soy la única. Samantha. Tú eres la princesa. Tú eres la reina. Mira lo menos dormido. Cuatro niñas y una niña. Por eso tú eres tan especial. Pero mi mamá y yo queremos... Yo les digo a mi mamá y a mi esposa, que tanto fue de... Yo pedía tanto a una niña, desde que tuve mi segundo hijo. Pedía a una niña, a una niña, y queríamos niño y por niño. Y niño. Y ya cuando me dijeron que era niña, pues no podía creerlo hasta cuando nació. Ay. Dije, hasta que nazca voy a creer que es una niña. Y le digo, mira tanto que le quería a Dios una niña y me la mandó este especial. Y cómo... Y cómo es que eres tan delgada después de cinco hijos. Eso es increíble. Mira, así estaba. Te ves casi desnutrida. Hay que darle una torta. Y de jamón, ¿eh? Da padre como la del chavo. No, te ves re bien. Sí. Y vas pasando por muchas traumas psicológicas. Y eso... Te ves bien. ¿Cómo que no te has vuelto loca? Es increíble. No es algo que no pueda soportar, como dicen. Dios no le manda... No es algo que más uno pueda soportar.